Malos olores por falta de baños, exceso de animales callejeros, conflictos vecinales, además de promesas incumplidas, conforman la lista de quejas que tienen habitantes de la calle 11 en la colonia Mira Sierra, tras la creación del fraccionamiento progresivo que les queda justo en frente de sus casas, donde aseguran, hay más de 100 tejabanes instalados de forma irregular. María de Jesús Hernández comentó al respecto. Se dejaron venir con tejabanes y todo y pues hacen sus necesidades al aire libre, francamente, entonces sí, eso nos está afectando tanto a ellos como a nosotros. Cuando adquirieron su casa, los vecinos de la calle 11 tenían por entendido que esta sería una área verde. Después se les dijo que se construiría una escuela. Más adelante, un centro comercial, pero ahora tienen nuevos vecinos. Un arroyo fue el pretexto para no realizar obras en el terreno, sin embargo sí se instalaron a las familias, sin importar los dichos anteriores. Vinieron y me dieron, yo pregunté, una vecina a mí y yo preguntamos, me dijeron que no se podía por el hecho de que estaba el arroyo, que era un peligro. No entiendo por qué a ellos sí los ponen ahí, sí para ellos también es un peligro. Gabriela Olivo mencionó que no existe seguridad tampoco, ya que hacen actividades peligrosas. Siempre están haciendo fogatas, claro, porque tienen frío, pero nos arriesgan porque ellos están despiertos toda la noche y nosotros pues porque nuestros esposos trabajan, dormimos temprano y al rato puede ocasionar un accidente con todas esas fuegos que hacen. Jovita Ibarra aclaró que no desean afectar a los beneficiarios del traccionamiento progresivo y tampoco a los que están instalados de forma irregular. Sabemos que ellos tienen derecho a un hogar digno como el que tenemos nosotros. Nosotros estamos en contra de las condiciones en las que están viviendo porque ellos no tienen baño. Esos cacales, pues imagínense, es un riesgo para ellos como para nosotros. Aquí la mayoría tenemos gas entubado, allá abajo ya pasó una situación, se quemó una casa. Entonces imagínense, si hay un viento fuerte, viene y agarra todos los tejabanes, o sea, es un peligro para nosotros también. Además destacaron que existen irregularidades en la entrega de casas del traccionamiento progresivo. Vecinos de este sector se preguntan, ¿por qué, si había necesidad, estas dos casas que ya fueron entregadas, no han sido ocupadas? ¿Por qué? Mientras otros esperan la oportunidad de tener una vivienda, aquí hay casas deshabitadas. Imágenes de Andrés Martínez, Eduardo Santos, Telediario.